De nuevo, otro video Porque el cámara ¿Mi pierna? ¿Mi pierna? Sí, de acuerdo a mañana Hay muchas Hay muchas piedras debajo yo Vamos a andar un poquito con el cinturón ¡Uh! Ni lado de la playa A ver si se me va a cangrena esto Y luego no me voy a poder quitar los mañitos No, yo creo que no me voy a bañar con ellos No, no me voy a bañar con ellos Pero no me voy a dejar ahí de recuerdo Para que haya más recuerdo Debe dar a mi piedra Bueno, mira, el año pasado iba un bikini Pero este año, como ya tengo 30 años Ya me cuesta más enseñar pues Y ya voy en bañador ¿Por qué? Vamos a irnos con la piedra ¿Eh? Vamos ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! Para que luego digan que no hacemos deporte ¿Eh? Todo el arco que nos tomamos para la noche Lo quemamos de día Nos hacemos vida Tenemos zapas arrugadas Que no gordas Y además que nos vamos para la calle Me dejó ni fácil de aparte ¿Cuánto queda? Siete minutos A medio ¿Cuánto queda? Está llenando Hay que quedar en aquel hueco ¡Vamos! Sí, vamos ¡Vamos! hola hola el agua ahi que loco ese agua esta joder el chaval loco bien líquida le cayó si hay un minuto ahi jajaja un minuto leños un minuto E conforme haces muy bien un minuto un minuto un minuto un minuto ¡Aquí está! ¡Unquefier! ¡Unquefier! ¡No! ¡Unquefier! 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 ¡Que se la lleva la ola! ¡Que se la lleva la ola! ¡Ay que enojo! ¡Está mojando todo! ¡Lolita! ¡Estás fría! ¡Lolita! ¡Estás fría! ¡No hay nada! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Está mojando! ¡Aquí me quedo! ¡No hay nada! ¡Ah! 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 Está muy rica la agua de Fuerteventura, eh. Mar pelo, eh. Una maravilla. Trasada y trasada. Tiene dos pechos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malvito, Maripú! ¡Bolas por todos lados! ¿Eh? ¡Bolas por todos lados! ¡Bolas por todos lados! ¡No! ¡Están largos! ¡Oye, por favor, Maripú! ¡Está bueno! ¡Veis cómo funciona la... ...por favor, Maripú! ¡Nada, nada! ¿Cuántos pilas? Cuatro minutos. ¡Mira los panguitos! ¡Oye, los panguitos! ¡Ah, ya se aprecia! ¡No! No hay que ocuparlo con las reglas, pero... No hay que ocuparlo con tampas. Tampas de acuatico. 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 ¡Tampas de acuatico! ¡No hay que ocuparlo! ¡No hay que ocuparlo! ¡Nada, agua, agua! Cuidado con que hay... ¿Cómo se llama la plaga esta de... Medusa? hay medusas si claro hay un montón de medusas últimamente medusas no pero se me estan pegando las algas en el pelo y esto para mi pelo es verdad quédate cuidado bueno vamos a empezar a pagar una la chichorra y es un hermoso pues nada aquí estoy que es mi penúltimo día y un video en la piscina de un complejo hotelero y ya esta ya nos vamos a ir porque ya me tengo que ir a mi casa depilar los cuatro pelos que me dejan las piernas y y empezar el show en el babel babel no babel el babel babel bar xx y 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